Ahora, empecemos No llevo MR por mi culpa Me voy a comer este proxy por mi culpa Si me llevo todos los minions Me puedo dar con un canto en los dientes Lo he jugado perfecto Yo no quiero perder minions en early Creo que lo mato eh Se mato Voy a perder un minion Bueno, ni tan mal, ¿no? Dos minions Gracias por los tips A ver, viendo PGG se pueden dar pocos, ¿no? Pero alguno te doy Yo... Creo que Hilaoi es un Tryndamere en potencia Es cierto que Hilaoi tiene mucha teamfight O sea, a ver Si tú ves que tu equipo está haciéndolo bien Y que te puedes agrupar Y vas a hacer la diferencia Que eso se ve O sea, eso se ve jugando Pues hazlo Si tu equipo va como el culo Ni te agrupes Full split Que tu equipo va tan bien Que ves que Es que ni te necesitan Tampoco te agrupes Full split Y ese sería mi Razonamiento básico Vamos También cosas evidentes Si van a pelear un dragón O algo importante Ahí sí Ahí sí agrúpate Pues nada Ahí es Ahí es Vámonos a base El flash que me acabo de meter Si ha sido muy god, eh Yo me hubiera comido el muro Yo me como el muro muchas veces, la verdad Y eso que este flash Lo he practicado de veces, gente No os hacéis una idea La de veces que yo he practicado ese flash También te digo Primer gankeo en top de Lee Sin What the fuck What the fuck Voy a subir al 6 Este macho me gusta más con grass, eh No me gusta así Pero si es que me has ayudado Ahora este macho para Singed Ya os digo que es Prácticamente injugable Como consigo un mínimo de ventaja yo ¿Me intento matar o qué? ¿Me intento matar o qué? Oye el de farmeo que ha perdido aquí es el Singed, eh Diría que Singed está fuera de la partida a este punto Que si, que ahora quizá pierdo farm Pero diría que Singed está fuera de la partida a este punto Ahora depende todo de mi equipardo Ese, esa waif Eh, je, je No se hace proxy en mi turno, bro ¿Le saco tanto? Que perder una wave no me ha quitado experiencia apenas Ok, Singed está donde No le hemos dejado jugar, eh Le duplico el farmeo Oye A ver que ese torretazo por Le quiero poner un tentáculo aquí Y alguno dirá ¿Por qué? Para ponerlo arriba e intentar divearle Puede salir mal, eh, pero... Creo que si logro matarlo aunque sea uno por uno es worth it O si logro que no farme No me convence mucho esto Ok Entonces quieren jugar uno para dos El problema es que Singed tiene corta curas por defecto, ¿sabes? Y eso no, no me mola mucho, la verdad Pero si no Yo el uno para dos Ya sabéis que siempre estoy abierto A un uno contra dos Viene Singed A ver Singed Dicen Ignore A ver, la ha matado, pero... Lo veo un poco troll ya a este punto, eh Stinket es de esos campeones Que no quieres en tu equipo, gente ¿Por quién te han la partida solos? Es demasiado skillet ese campeón Más que skillet Es de saber demasiado El límite del campeón Porque skill No requiere mucho, es más Macro game Oh, y no, ese gordito me ha hecho daño Quiero divearle, tío Es que quiero divearle cuando venga Quiero hacerle yo el proxy Me debería ir a base, la verdad Spoiler, no sale bien Y de esto es mi culpa, eh Debe ir resetear Hay mila hoy A ver A ver, ha trolleado un poco mi equipo Vale 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 Cajo, muy mal aquí el Jarvan, eh Todavía me echarán la culpa Cuando yo aquí Pues no he hecho nada Necesitamos corta curas, eh Necesitamos anti-heals Uy, está en tope el talon ¿Por qué? Ah, porque está en medio la volta Vale Vale, 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 vale Tengo que ir a top De las maneras Es que, claro Si se pone a hacer proxy Tampoco me puedo mover Como le dé la gana al Jarvan Porque pierdo mucha oleada O sea No sé No sé, no sé No sé, no sé, no sé Musi, musi, musi No me voy a llevar el primero a torre Por el singlet pesado, eh Vale Vale Voy a ir a acompañar a la wave ahí Yo creo Va a ser lo mejor No No, no No puedo ir a acompañar a la wave La wave está aquí ¿No? Sí Solo puedo acompañar a la wave Si es wave de canon, parece Pues eso es malo, eh Y esto Puede que también salga mal Esperemos, a ver Ok Ni tan mal Vas a perder el gordo De hecho Mira si vas a perder el gordo Que creo que con este gordo Te digo la torreta Ojito Yo me tengo que enterar este Jarvan, tío Es un poco tonto Es un poco Bastante tontito La verdad Ya ¿Qué es lo que felic Built la dilla de aboca? Tu ¿Qué es lo que Dios te Izalteать? Una De hecho yo Mira 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 Ojito Mira Mira Vamos a abrir la midlane. Esto debería ser dragon para nosotros, pero no lo va a ser. Tiene pinta. La verdad es que venderle la torreta de top pulvida no me apetece. Aquí debería recalear e ir andando a top y asumir que voy a perder esta torreta. Ahora veréis si voy andando y no la pierdo es worth it. Si voy andando y la pierdo, pues bueno, es bastante xd. Pues nada. Se va uno de vida, imagino. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué terrible, Shinget! ¡Eres un pesado! Irvan se está haciendo ese objetivo. ¡Ojito al Shinget! ¡Que le sacamos 50 minions, tú! ¡Que le hemos hecho proxy también nosotros, o sea! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Se han pesado los Shinget pero no ganan partidas. Bueno, hay de todo. Hay algunos OTPs que son bastante buenos. ¡Ay, Dios! Perdí el minion. ¿Dónde está Twitch? Ha muerto un enemigo. ¿Tiene flash Twitch? Pregunta importante. ¿No me ha visto? ¿Es en serio? Esto es lo más greedy que he hecho en mucho tiempo, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Hemos logrado matar la Twitch! Ok. Vale, vamos contra Jax Inside. Cuidado con Jax que va fuertote. Pero le deberíamos ganar también fácilmente. Con R y E y la E. No lo vio venir ese pobre D. A ver, la verdad es que hice una play un tanto arriesgada. Pudiendo hacer una play... ¡Chill! Pero bueno. Soy la hoy. Soy la hoy player. Me gusta forzar... ...tos rato en side cosas. Si fallamos la E morimos, ¿eh? Importante es saber ese dato. A ver. Creo que tú fallo un poco intentar pelearme, Jax. Que vale que vas bien, pero... ...Nok va a ir contra mí. Me da un poco de miedo... ...que Lee Sin estaba aquí. Vale, Lee Sin está en medio. Ya no tengo miedo. Claro, es que el daño que me hace este hombre es un poco meme. Pues me tengo que ir a base, que si no... ...el Ignite, tío. He hecho un mazo de tiempo, ¿eh? No puedo ultear al Sin, creo. O sea, creo que no tiene sentido ultearle. Si es que le mato W ya. Y lo único que voy a hacer es gastar la R, lo tonto. Es lo mejor. He pingado sin querer las runas, pero bueno. ¿Estoy viendo esto? ¿Me llega? No. 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 Esta Shinge está haciendo split, ¿no? Pero yo quiero el Draken. Si está Shinge top, deberíamos poder fácil, ¿no? Digo yo. Como mostró Neal Lee Sin, ¿no? Ok. Es que realmente se pensará, no, es que la está persiguiendo. No, la verdad es que no. Estoy aquí y quiero farmear MeraWare. Venga. Venga. ¿No queréis tiraros? Venga. 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 Se ha cagado, eh, que te vi, te ve. Se ha cagado encima, tú. Yo creo que no me ha visto, eh. Como he fallo esa E, tío. Esa E tiene delito fallarla. Mi equipo quiere hacer Aram, eh. Si no, esta partida es de split, pero... Ok. Ok. A ver, mi talón es un poco Inter, ¿no? Ahí está Twitch. He visto a Cers Invisible, pero no lo he visto. El Jarvan intea. Me faltaba ahí un poquito de daño. Ok. Siguiente objeto, Gargola Petrea. Un poco muy estándar, ¿no? De full tanque. Y me está molestando no poder splitar esta partida, eh. Pero es que es una fiesta, por lo que estoy viendo. Y eso, pues es malo. Para el Aoi. El Aoi quiere que se juegue un poco despacio. Para, 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 para... puedo ir andando vale voy a ir a por el sin que te imagino que pare de splitear un poco me ha visto creo que he salido por un segundo pues no no hay aquí nadie podría haber matado a Soraka pero es que quiero defender se muere hostia que se muere tú destrucción lo he matado es curioso porque esta partida es un stone pero no siento que la ganemos tan tan fácil no es extraño es bastante extraño supongo que es porque están jugando bien sin split el singeti y los otros vale eso ha sido hasta meme la verdad el one shot que se ha comido es que me tengo que ir a base osea pues gg gente partidaza duplicándole casi el farmeo al singeti osea que vaya locura gg gg aaaay ha sido a gusto loco loco uh no no y y Gracias por ver el video.